Miren mis amigos, ahora me encuentro en este pueblo de las pintas de abajo. En el video que hicimos ayer era una de las pintas de arriba. Esta es de las pintas de abajo. Como pueden ver aquí es la hora del tráfico pesado. Hay mucho tráfico como podemos ver. Vamos a llegar por este camellón. Aquí por la calle de Vista Hermosa. Esta es la calle, no, Bella Vista. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.